Y cuando la información es lo importante, el entrevistado tiene que estar, arrancamos por el presidente, el vice, el vice primero, el no sé qué más. No estamos consiguiendo voces autorizadas como autoridad del cuerpo legislativo P.U.A. Entonces, vamos a los participantes de la sesión de ayer para saber qué es lo que pasó, porque además se anunció un equipamiento nuevo y todo lo demás para la transmisión que no pudo ser, habíamos tomado la transmisión, pero bueno, hubo un corte por inconvenientes en el servicio, así que vamos a hablar igual de la sesión, queríamos saber lo que pasó y agradecemos la atención del presidente del bloque de Juntos por el Cambio, está en línea Pablo Lanik, con él lo vamos a hablar. Pablo, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Sí, Andrea, gracias a ustedes por el espacio. Ya ahora lo agradecemos con alegría cuando alguien nos atiende. Pronto nos empezaremos a emocionar, pero por ahora ya con agradecer es un montón. Pablo, bueno, una sesión récord, 7 de 8. La verdad, no sé la estadística si ha habido alguna que no. Lo primero, la verdad, marzo es un mes de sesiones ordinarias. Si nos guiamos por lo que es el cronograma que todos los años definimos en el cuerpo, el miércoles de la semana pasada deberíamos haber tenido la primera sesión ordinaria del año y el miércoles de la semana que viene, la segunda. Bueno, todo esto del acto protocolar, que más allá de que es solamente protocolo, pero que en definitiva es el que impide o es el que abre el periodo de ordinarias, que es el discurso del intendente municipal que se ha venido atrasando, nos ha tenido prácticamente todo el mes de marzo trabajando o bien en comisiones, o por notas o con proyectos que todavía no han tenido tratamiento, o como en el caso de ayer, con sesión extraordinaria, cuando deberíamos estar en un periodo de ordinarias como debe estar pasando en los otros 134 distritos de la provincia, ¿no? Eso es lo primero. Y lo otro, bueno, había ayer dentro de los temas de convocatoria, algunos que tenían que ver con licitaciones, con contratos, a veces ocurre que las licitaciones, un buen tramo de la licitación toma parte de ese proceso, el Consejo Liberante, normalmente hay mantenimiento de oferta y demás, con lo cual los retrasos ahí sí tienen una... Incluso hasta podrían traer perjuicios para el erario público, ¿no es cierto? Porque hay ofertas que no se podrían mantener, hay plazos que están corriendo y demás, así que por supuesto que había urgencia en el tratamiento de varios de los temas de ayer, y en el caso nuestro pedimos también la inclusión de ocho proyectos, como decías recién vos, siete de los cuales fueron rechazados y uno fue aprobado. No sé si es récord, porque no llevamos la estadística, pero sí, lamentablemente sí, sobre todo porque en el bloque yo te diría que el 90-95% de los proyectos surgen no de una cuestión política, sino desde una necesidad, desde un pedido, desde un reclamo, desde una sugerencia de un vecino, de un sector, de la comunidad, de una localidad, de alguien que nos para en la calle, alguien que nos llama, alguien que viene al bloque, digamos, a veces canalizamos esas sugerencias con notas, con gestiones, otras veces con proyectos, entonces cuando se les dice no a un proyecto, no se les dice no a un bloque, se les está diciendo no a un vecino o a un grupo de vecinos, o a una localidad. ¿Por dónde pasan en general, digo, y apelando un poco a tu memoria, los proyectos que fueron rechazados, y con qué argumentos? En algunos casos no hubo siquiera argumento, simplemente el rechazo, pero teníamos en lo que tiene que ver con las localidades, una reiteración de un pedido para instalación en Francisco Madero, de equipamiento para realizar actividades físicas, una reiteración creo que también era de la reparación, iluminación del acceso de Juan José Paso, todos pedidos de vecinos de las localidades, un proyecto también en el que solicitábamos la colocación de ventiladores en el hospital Laramburu, un reclamo que teníamos, que lo canalizamos a través de otro proyecto de comunicación por el estado del pavimento en la esquina de Castañeda y La Finur, también reclamo de vecinos de la zona, una sugerencia o un pedido de vecinos de Monescazón, que la concejal Calcani también lo convirtió en proyecto de comunicación y fue el único en el que tuvimos la suerte de la aprobación, para que el Ejecutivo realice las gestiones necesarias para la construcción de una garita en el acceso a Monescazón, a la altura de las Marianas. Teníamos un proyecto repudiando la violencia institucional en la provincia de Formosa, hecho de público conocimiento, por supuesto. También otro pedido al Ejecutivo que tenía que ver con una recorrida por la localidad de Juan José Paso, este proyecto el concejal Claudio Fadón, lo presentó como proyecto de resolución, tenía que ver con la disposición final de residuos en Juan José Paso, los dos primeros tenían que ver con también inquietudes que había traído la concejal Juliana Sanz y Andrea Lluch, que ayer asumió la banca también como concejal en el bloque, y también un pedido a los EVA, esto tenía que ver con un reclamo, nosotros desde el bloque hace tiempo que nos venimos juntando con un grupo de comerciantes que nos van planteando algunas situaciones y en este caso algunas las vamos canalizando porque tienen que ver con el plano nacional a través de referentes o legisladores nacionales de nuestro espacio, legisladores provinciales, y en este caso nos parece importante también acompañar a los comerciantes con una declaración que nada tenía que ver con lo político, por el contrario, tenía que ver con un pedido de sentido común a los EVA para solicitar la reglamentación de intereses y de plazos especiales para el pago de las deudas adquiridas por comercios y pymes en el marco de la pandemia, que hoy para la mayoría, diría yo, así nos lo plantean por lo menos, es impagable, creíamos que era importante, además de otras gestiones que podemos estar realizando directamente, no se va, pero bueno, nos parece importante también una resolución del cuerpo en pleno, ¿no?, sin banderías políticas, pero tampoco tuvimos esa suerte, ¿no? En general, digo, de aquellos rechazos que se argumentaron, ¿por qué motivo no se aceptan estos pedidos? En algún caso no hay explicación directamente, en otros porque ya se pensó, ya se va a hacer, ya está previsto, ya, pero bueno, esas previsiones, lo decía la consejal Sanz ayer, hay proyectos que el año pasado y el anteaño pasado ya no nos aprobaron por los mismos motivos y apuntaban a lo mismo, ¿no? Era porque ya, 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 era una cuestión que en días no más este ya, y bueno, los vecinos siguen reclamando y por ende nosotros seguimos canalizando esos reclamos, para eso estamos, ¿no?, a través de proyectos en el Consejo Deliberante. Pero bueno, parece que, digamos, no hay el mismo concepto en cuanto a la función del concejal, ¿no? Nosotros entendemos que estamos para eso y que si la política no forma parte de la solución, en realidad pasa a formar parte del problema, ¿no? Pablo, teniendo en cuenta esta situación, que no es nueva, sí por ahí por los números es llamativa, pero no es nueva, ¿cómo creen que va a ser este periodo legislativo? Nada nuevo hay bajo el sol, yo creo que no habrá demasiada diferencia, a ver, nosotros sí tenemos cifradas expectativas este año, porque cuando hablamos del Consejo Deliberante, por ahí el vecino, no todos los vecinos entienden que en definitiva de lo que estamos hablando es de matemáticas también, ¿no? Digamos, hay un número, somos 16 concejales, que cuando a veces vamos a votación, o en todos estos casos que te mencionaba, siempre es 9 a 7, ¿no? Sí. La expectativa que tenemos es que este año esa matemática puede modificarse, por supuesto, y digamos, muchas de estas iniciativas pueden prosperar en la medida que esas matemáticas cambien, y ahí tenemos cifradas esas expectativas, y por eso para nosotros por allí es un año especial en ese sentido nada más, nada menos también, ¿no? Porque puede cambiar esa situación. Pero por el resto, yo creo que la mecánica del funcionamiento del Consejo Deliberante hace rato que viene siendo muy parecida, y no veo motivos por los cuales vaya a cambiar este año, ¿no? Pablo, como siempre, te agradecemos muchísimo por toda la información y, bueno, quedamos a disposición para seguir difundiendo el trabajo que realizan. Gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, ¿eh? Que tengas buen día. Bueno, Pablo Lanik, presidente de la bancada de Juntos por el Cambio en el Consejo Deliberante, presentaron ocho proyectos, la gran mayoría basados en inquietudes, necesidades de vecinos de Pehuajó, de las localidades especialmente. Siete fueron rechazados por el oficialismo, en algunos sin muchos argumentos, en otros porque ya está pensado, ya lo van a hacer, ya está en carpeta, ya, 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 ya. Lo mismo viene pasando hace dos años, nos decía, de mínima, con las iniciativas que han sido presentadas, en muchos casos que en eso ya está pensado, ya se va a hacer, pero no hay una postura diferente por parte del oficialismo. O se rechaza o se aprueba y no prospera, de esa manera se tratan todas las iniciativas presentadas desde la oposición.